A deuda a la jurisdicción sanitaria número uno, varias quincenas a por lo menos 30 vacunadores. El motivo del atraso es porque no han sido liberados los recursos federales, indicó el jefe de la jurisdicción, Luis Ángel Blanco Márquez. Prácticamente son trabajadores que pertenecen a un programa que se llama vacunación, que es un programa de un recurso federal que libera el gobierno a través de los contratos. Siempre es un atraso de tres quincenas, pero en el entendido es un número muy pequeño. Refirió a pesar de las quejas de los trabajadores por la falta de pago, la jurisdicción se encuentra atada de manos, pues a pesar de que el contrato es directo con la dependencia, el programa proviene de la federación. Es un programa que manda el Senaprece año con año y nosotros a través de oficinas centrales nos llegan. Hasta este momento tenemos un promedio de 33 personas asignadas a la jurisdicción sanitaria número uno para ver el programa de vacunación, que es un programa que está muy pendiente porque la vacunación actualmente se lleva a cabo día con día. Aseguró Es Común las autoridades federales mantengan ese tipo de atrasos y hasta el momento no se sabe cuándo los pagos serán liberados. Para Notivision, Erika Novello.